¡No! ¡Espera! ¡Esa! ¡Es! ¡La canción! ¡Qué cara! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Muchona! Oigan, esa música cursi está venciendo a la música diabólica. Creo que me gusta. ¡Pala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Makarena, Macarena, alegría, Macarena! ¡Ten tu cuerpo para donar la alegría y cosas ajenas! ¡Pala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Soy un esclavo de este! ¡Reto! ¡No! ¡Ahhh! ¡La cadena!